Una fuerza extraña la impulsó a seguir leyendo lo que estaba escrito en las páginas que seguían. En la segunda página, con la misma letra decisiva y de rasgos largos, había escrita una fecha. 2 de julio de 1923 Fait sintió entonces que el corazón le daba un vuelco. Compulsivamente buscó el piso de papeles en forma de pirámide que ella había conservado del día que habían descubierto el cuarto del tesoro. Tan pronto como encontró el objeto metálico entre los libros y papeles que había él esparcidos por el escritorio, la joven se dio cuenta que efectivamente las fechas en la base de la pirámide y en aquel libro coincidían. Casi sin respirar la muchacha volvió de nuevo los ojos hacia el libro y continuó leyendo el contenido escrito debajo de aquella ficha. Mientras que el alma, a pesar de su condición etérea, parecía resquebrajarse lentamente al tiempo que leía cada una de aquellas palabras que formaban juntas un largo texto a cuya lectura ella no pudo sustraerse. Este universo caótico, la certeza me llega una sola vez, no importa cuántas vidas uno sea capaz de vivir. Mi certeza me llegó muy pronto y fue tan absoluta, tan indiscutible, tan imperante que jamás, desde aquella noche, fui capaz de negarla. Ahora, esa contundencia me ha acompañado siempre, como única verdad pura y completa que he vivido. Hoy mi certeza es seguridad total de que el resto de mi existencia será un luto interminable. Comienzo ese diario por la simple necesidad de contarle a alguien o a algo la interminable tristeza que me embarga. Alguna vez amé y fui amado, pero hoy, eso ya es solo recuerdo dulce de un pasado lejano, hoy todo lo que me queda en la soledad y pérenme dolor de haber perdido para siempre a aquella que aún está en mi corazón. Hoy, que viajó de regreso a la prisión de mi alma. Vi lo que mis ojos jamás se imaginaron presenciar, el ataúd cubierto de flores blancas, que descendía lentamente llevándose para siempre, arrancándola de este mundo que jamás la mereció, y que jamás le pudo dar lo que ella merecía. Mil muertes hubiese yo podido soportar en su lugar. Mil balas hubiese querido perforar mi cuerpo y no el suyo. Mil dichas quisiera yo haberle dado, pero ninguno de esos deseos jamás pude haber cumplidos. Hoy ya es demasiado tarde, me siento viejo, cuando apenas tengo veintiséis años. No puedo más. Sé que estoy maldito, pero no entiendo el porqué de este castigo, que hace que todo lo que toco se vuelva polvo, infelicidad, desasosiego. ¿Puede acaso el honor ser un pecado? A este punto, ya no sé ni qué pensar ni qué decir. Solo sé que ella está muerta, y que ya nada tiene caso. Sin embargo, deberé seguir porque la vida es ahora el castigo que merezco, peor aún que la muerte misma. Hoy enterramos su cuerpo, su alma. Estoy seguro. Está ya en planos más felices. Pero aún así el corazón me arde de pena, porque ella, como diría Naudem, que era mi norte, mi sur, mi este y mi oeste, mi día de trabajo y mi descanso dominical. Mi tarde, mi medianoche, mi palabra y mi canción, se ha ido para siempre de este mundo. No sé cómo es que aún respiro. Al llegar a esa línea en los ojos verdes de la muchacha, abrieron la noria de sus lágrimas totalmente, y la joven tiró el libro corriendo hasta llegar a su recámara. Fait se arrojó al lecho, sollozando sin parar, y así siguió llorando hasta que hizo de día a Imichi. Llegó de su cita encontrando a su compañera de cuarto hecha un mar de lágrimas. —¿Pero qué sucede, Fait? —dijo la joven con sus pasmados ojos cafés abiertos de par en par al tiempo que abrazaba a su amiga. —¡Ay, Imichi! —contestó la joven con voz entrecortada. —Ha pasado algo horrible. Ella murió. —¿Y él? —Él estuvo muy triste, como si se hubiese muerto por dentro. —¿Ella? ¿Él? —preguntó Michi confundida, frunciando el ceño. —Por Dios, Fait, explícate. ¿De quién estás hablando? —El joven de las visiones, Michi. ¿El del libro? ¿El del cuarto? —dijo Fait, aún visiblemente alterada, confundiendo más a su amiga. —Fait, espera. ¿De qué libro, qué cuarto y qué visiones estás hablando? —La joven rubia se llevó las manos a la frente, entendiendo que su amiga no podía comprender nada a menos que le explicase con calma todo lo que había pasado. Así que a pesar de su condición, reunió fuerzas para aclarar la situación. De ese modo le contó por primera vez a su amiga. De las visiones de aquel joven de cabellos castaños cuyo rostro no podía ver, y de la manera en que había descubierto el diario en el fondo falso del cajón. Michi se quedó muy sorprendida con todo aquel cuento, pero después del primer choque, su naturaleza escéptica la forzó a encontrar sentido a los sucesos que Fait le narraba. —Aguarda un instante, Fait, dijo dándole a su amigo un pañuelo desechable, que había tomado el buro junto a la cama. —¿Quién te ha dicho que el joven de tus alucinaciones esas es el mismo hombre que escribió ese diario y que vivió en este departamento, al parecer en los años veintes? —Bueno, yo... —Balboseó Fait, sin encontrar una respuesta coherente. —Yo imagino que así es. —Todo coincide. —Además, yo así... —Se detuvo. —¿Tú así qué, Fait? —insistió Michi mirando a su amiga a los ojos. —Así lo siento. Fue lo único que la muchacha pudo alcanzar a decir casi al susurro. Michi le lanzó a Fait una mirada de suave reproche preguntándose si era posible que el cansancio por los exámenes finales estuviera perturbando al punto de hacerle decir y sentir incoherencias. —Después de todo, Fait siempre se esforzaba al doble de los demás para poder conservar su beca. —Mira, ahora vamos a hacer una cosa, dijo finalmente la joven morena. —Tú te vas a tomar un té que yo te voy a hacer, al igual al que me hacía mi abuela en Perú, y con eso vas a dormir muy bien. —Mañana te vas a la biblioteca a terminar ese trabajo, alejada de ese cuarto extraño, ¿sí? —Ya después veremos qué hacer con el libro misterioso ese que te puso tan mal. —Fait se sentía tan cansada como si hubiese estado trabajando en las galeras con Bell, Hurd. —No atinó a hacer otra cosa que obedecer a Michi. —Tomarse el té. —E intentar dormir. —Aunque esto último no lo pudo hacer, todo lo bien que hubiese querido la imagen del mismo joven volvía a perturbarle en sueños. —Pasaron días antes de que Fait y Michi se aventuraron a revisar el libro de pasta dura que habían dejado abandonado en una esquina del librero. Sin embargo, a pesar de las protestas de Michi, Fait volvió a tomar el libro en sus manos y a leer en voz alta para su compañera de cuarto. —Así, sintiéndose acompañada de una amiga, pudo ser un tanto menos difícil el continuar esa lectura que parecía alterar tanto a la muchacha rubia. —De esa forma las muchachas se enteraron que, en efecto, quien había escrito el diario aquel lleno de desolados pasajes, había sido el dueño de aquel piso a inicios del siglo XX. Al parecer se había tratado de un hombre culto, no solo por el hecho de los libros que tenía acumulados en su librero, sino por la redacción impecable y hasta poética en su diario, la cual Michi apreció muchísimo. En aquellas páginas el hombre dejaba entrever que se había dedicado a una actividad artística que no les quedaba muy clara a las muchachas, pero que sin duda tenía que ver con el teatro porque mencionaba muchas veces ensayos, noche de estreno, críticas periodísticas y cosas por el estilo. No obstante, las jóvenes no atinaban a decir, a ciencia cierta, si el autor del libro había sido dramaturgo, director o actor, porque él solo hablaba de su trabajo muy pagamente. Aparentemente estaba casado, pues con frecuencia hablaba de su esposa, que parecía estar enferma siempre o tal vez había sido discapacitada, pues el hombre mencionaba que una enfermera vivía con ellos para cuidar de ella, curiosamente. Esas menciones eran parcas y contrastaban enormemente las veces que el escritor hablaba de ella. Una mujer cuyo nombre él nunca escribía, pero que tanto Michi como Fayt podían entender, era otra persona diferente a la esposa. Otra mujer que él parecía amar de manera casi obsesiva, y que había sido sepultada el 2 de julio de 1923, fecha en que él había iniciado su diario. El hombre no escribía en el diario todos los días, al parecer era más bien un espacio para verter sus tristezas y donde revolvía indiscriminadamente el pasado y el presente. De esa manera desordenada, Michi y Fayt se esforzaron en entender cómo ese hombre había conocido siendo él a un muy joven, a una chica de la cual se había enamorado perdidamente. Pero, ¿de quién? Se había tenido que separar por razones que nunca explicaba claramente, pero que tenían que ver con la esposa. El diario continuaba interminable, contando a ratos escenas de la vida cotidiana y de la mujer con quien él vivía, ya que en él parecía profesar un sincero afecto más parecido a un sentimiento fraternal. Leyendo más adelante se dieron cuenta de que el autor y su esposa habían intentado tener hijos sin éxito, y después, a pesar de esos intentos, se les había negado la adopción de un pequeño. Debido al impedimento de mi esposa, explicaba él, lo cual les dejaba cada vez más claro a las muchachas que la mujer del artista había parecido algún tipo de discapacidad física. Pero esos eran males menores en el alma que parecía estar a la mitad muerta en vida moviéndose por inercia cada línea que escribía y por dónde, ni por solo un instante parecía faltar una profunda añoranza por ella. Michi y Fait se tomaron días y días leyendo el diario, muy a pesar del pragmatismo de la primera. La joven perona también terminó llorando en el más de una ocasión conforme iban desentrañando la historia que duraba por varios cientos de páginas. El artista comenzaron a llamarle entre las dos. Se había casado muy joven, al parecer, a los 21 años, y movido más por un sentimiento de lealtad y de verbo que por el amor al cual decía varias veces. Había tenido que renunciar por honor. Se había separado de ella para casarse con aquella otra joven que se convirtió en su esposa y que lo amaba entrañablemente. Sin por ello conseguir nunca ocupar el lugar de aquella otra mujer ausente, ella había muerto, al parecer, de una manera violenta que él no aclaraba, algunos cuantos años después de la boda del artista. Después de separarse de ella, el artista menciona que había vuelto a ver en una sola ocasión. La tarde en que Faye y Michi leyeron ese pasaje sintieron que la fuente de sus lágrimas se agotaría para siempre. He aquí lo que ellas leyeron. A mi llegada a Chicago, no pude evitar ese espantoso nerviosismo que comenzó a invadirme el pecho desde que puse pie en aquella estación, en la cual la esperé en un vano una mañana. El corazón se me partía de saber que yo quizás, ella aún viviera en esa ciudad, y que en ese momento tal vez yo estuviera respirando su mismo aire. Pronto me sorprendí buscando su rostro en la multitud de la calle mientras el auto avanzaba en los pocos lugares públicos en los que me dejé ver en esos días. Sin embargo, mis ojos no pudieron encontrarse con esos inolvidables ojos verdes, y yo no sabía si sentir desilusión o alivio, porque estaba muy consciente que un encuentro sería más bien doloroso que placentero. Y a pesar de esa certeza, conforme pasó aquella semana interminable, mi alma consumía, en una creciente obsesión, verla. Verlo aunque fuese un instante, ahurtadilla sin que ella se diera cuenta de mi presencia. Pero el trabajo y esa maldita multitud de periodistas, admiradores y curiosos, que asedía el hotel donde nos hospedábamos, no me permitieron hacer nada. Finalmente, terminó nuestro compromiso en Chicago. Como era el último punto de la compañía visitaría en el tour, el día de la presentación final comenzaron mis vacaciones justo, cuando el telón no hubiese bajado por la última vez. Todos los compañeros decidieron viajar hacia New York para reunirse con sus familias y así poder comenzar el periodo de descanso. Tal vez, viajar con ellos a algún lugar del país, o cosas por el estilo. Yo le había prometido a mi esposa que cuando regresara, la llevaría a California para que conociera el Pacífico. Idea que la ilusionaba mucho. Quería concederle aquel capricho porque me sentía algo culpable lo tensaz que habían estado en nuestras relaciones en el último año. Habían sido tenazes. Así que abordé aquel tren de regreso a casa junto con mis compañeros. Pero mi corazón se negó a dejar. Se negó a dejar Chicago tan pronto y sin haber conseguido lo que anhelaba. Apenas alcanzamos la primera estación en nuestro camino de regreso. No pude resistir ya más aquel impulso que se había vuelto más fuerte que mi razón. Y sin pensar más, le rogué a Robert que cuidara de mi equipaje y le explicara a mi mujer que llegaría uno o dos días más tarde. Pretexté que había olvidado algo en ese hotel. Y como era importante para mí, no quería dejarlo. Al caso, sino intentar recuperarlo por mí mismo. Sabía que era una pobre excusa y que tal vez mi esposa sospecharía. Pero de repente, no me importó nada. De ese modo tomé el primer tren de regreso a Chicago. Y ya preso de una urgencia irracional, me dirigía a su antigua dirección. Esperando que quizás el casero me pudiera dar razón de su actual paradero. Para mi alegría en ese momento. Y mi gran dolor después. El casero efectivamente sabía dónde estaba ella. Ya no vivía en Chicago. Sino en el orfanato. Lo cual cambiaba mucho las cosas. Si quería verla, sería difícil hacerlo sin que ella no se diera cuenta y además tendría que viajar hacia Indiana y desviarme un poco de mi camino. De regreso a New York. No obstante, para ese momento no estaba yo dispuesto a desistir de mi intento. Así que tomé el tren a la porte. Hacia un lugar en el que no había vuelto a estar desde mi adolescencia. ¿Para qué todos esos locos esfuerzos? ¿Para qué arriesgar mi ya precaria relación con mi desafortunada esposa? ¿Para qué propiciar un encuentro que tal vez a ella le resultará desagradable? Eran las preguntas que me hacía interiormente a las cuales el corazón solamente podía responder que sería solo para ver sus ojos. Esos ojos que ella me negó ver por última vez aquella noche. Quería ver también su sonrisa y comprobar personalmente que ella era feliz. Después de todo ese tiempo, quería, debo admitirlo, verla convertida en mujer y llevarla conmigo esa memoria para hacer la nueva parte de mis sueños. Último reducto de mi dicha furtiva que me quedaba en esa existencia sombria. Ahora, a pesar de dicha egoísta, de ese encuentro me dejaría. No dejo de arrepentirme de haberme dejado llevar por mis impulsos. Llegando al hogar, le renté su auto a un comerciante dejándole Emprenda mi reloj de oro. Con aquel modelo T, desvencijado, me dirigí hacia el orfanato cuando estaba a menos de un kilómetro de distancia. Dejé el auto al cuidado del dueño de una granja cercana. Y continué el viaje a pie, esperando tal vez poder llegar sin ser visto y así lograr mirarla, sin que ella se diera cuenta. Eran como las cinco de la tarde cuando llegué al hogar Y para mi buena suerte los niños habían salido al patio a jugar. Los observé un rato desde la colina cercana, Respirando el aire fragante de aquel lugar al cual ella le tenía tanto cariño. Al poco rato, salió la anciana directora del orfanato Y juntó a ella la mujer que yo anhelaba ver. Aunque fuese de lejos, en esos momentos no pude entrar otra palabra para definirla Que no fuese hermosa, tan hermosa como siempre y aún más de lo que yo recordaba. Más bella aún en la ignorancia de su propia belleza. Porque estaba seguro que al igual que antes, Ella seguía sin saber lo hermosa que era, Y lo terriblemente mortales que podían ser sus miradas para un hombre. La observé por largo rato mientras jugaba con los niños, Y por un momento no pude evitar pensar en los hijos que hubiésemos tenido, Que hubiésemos podido tener juntos y que yo hubiese amado a morir, Si la vida no hubiese sido tan adversa. Me embebí tanto en esas consideraciones agridulces, Que ni me di cuenta cuando los chiquillos empezaron a jugar carreras hacia la colina. Al observar el grupo corriendo hacia mí, Intenté ocultarme en los arbustos cercanos. Y no sé en qué momento perdí la razón, Aún más, Y en lugar de retirarme, Cuando aún podía hacerlo. Me quedé ahí parado mientras ella y los niños subían hacia la cima. Al poco rato el juego se había instalado a la sombra del árbol cercano, Y yo me perdí en la alegría de Tenerla aún más cerca y poder comprobar Que en el fondo aquella mujer en la flor de sus veinticinco años Seguía siendo una niña traviesa capaz de entusiasmarse Y reír con las cosas más sencillas de la vida. Estaba tan absurdo Que no me precaté la presencia de un animal Que me veía con recelo. Hasta que ya era demasiado tarde Y aquel gran perro Estaba ya prendido en mi pantalón. Gruñendo con furia Y unos ojos verdes malva. Me veían con asombro. En fin, El perro olió mi presencia. Comenzó a ladrar Y pronto me tenía preso. No pasa mucho para que los niños se percataron Y ella se acercara a los arbustos descubriéndome. Y luego de eso sucedieron Las obvias explicaciones a medias Y los saludos forzados De la alegría que yo había visto en su rostro Mientras jugaba con los chiquillos. Ajena a mi presencia. Desapareció en un instante Para dar lugar a una joven visiblemente nerviosa Que no sabía qué decir. Me sentí profundamente culpable Por ser la causa de su incomodidad. Y tanto triste de pensar Que tal vez mi presencia Le era agradable O tal vez desagradable. Tal vez me guardaba rencor Y yo no podía culparla por ello. Sin embargo, No podía creer que ella pudiese albergar Ese tipo de sentimientos por nadie Aunque se tratase de un infeliz como yo. Después de los primeros saludos Le presenté La pobre excusa de que Había ido a visitarla Como si tácticamente Nunca nos hubiésemos puesto Que era mejor no volverse a ver Tal vez forzada por la situación Ella me invitó a pasar a la casa Y aunque yo hubiera querido salir huyendo En ese instante Sabía que dadas las circunstancias que tenía Yo seguiría ese juego. Así que tuve que pasar Las siguientes dos horas Conversando con las dos damas Que dirigían el orfanato Mientras trataba de grabar en mi memoria La imagen de aquella joven Envuelta en un vestido color durazno Que permaneció callada La mayor parte del tiempo Contrario a su costumbre De hablar siempre demasiado Era que Había cambiado tanto O más bien Que no deseaba hablar conmigo No sé si mis miradas Me delataron en aquel momento Ante las dos amables señoras Pero lo cierto es que No pude despegar los ojos De aquel rostro sonrojado Y esos cabellos rizados Que ella llevaba suelto Sobre la espalda Si antes había yo pensado Que mi corazón ya no podía sentir nada Bastaba verla de nuevo Para entender que su sola presencia Me ponía en un estado De tal alteración emocional Que poco faltaba Para que el pecho me estallara La religiosa Que parecía ser La más perspicaz De las dos damas Debió de haber terminado Por leer en mi rostro Que las palabras tenían que callar A la mitad de la conversación Y después de darse cuenta De que todos evitábamos el tema La monja No dudó en preguntarme Llanamente ¿Y su esposa Se encuentra bien de salud? No tuve más remedio Que contestar Con la mayor naturalidad posible Intentando después Llevar la conversación Hacia otra dirección Pero a pesar de mis esfuerzos La buena mujer había logrado Lo que se proponía Hacerme notar Que cuáles fuesen Mis intenciones Con aquella visita inesperada Ninguno de nosotros Sobre todo yo Podía olvidar La existencia de mi mujer Y los lazos Que con ella me unían Una vez más Maldije mi destino Sobre todo Cuando noté Que una sombra Parecía Aquel lindo rostro Que yo amaba tanto Y aún Sigo amando Con igual intensidad ¿Acaso A ella aún le dolía La separación Tanto como a mí? No pude evitar Preguntarme Sin saber si esa Duda Era motivo De alegría O tristeza La otra dama Entendió Las modas intenciones De su compañera Y tomando la iniciativa Continuó comentando Acerca de lo fugaz Que es el tiempo ¿Y cuán rápidamente Crecen los niños? Nada más Tengo que mirarlos A usted Y a esa niña Comentó la anciana Parece ayer Cuando eran Solo unos muchachitos Y hay que ver ahora Usted ya Hecho un hombre De éxito Y jefe de familia Y ella Que pronto También tomará Los votos matrimoniales En ese momento Mis ojos Buscaron Los de ella Y se encontraron Sin remedio En ellos Pude leer Que efectivamente Era cierto Ella estaba A punto De casarse Me sentí Tan estúpido En ese momento Muriendo en vida Por alguien Que estaba a punto De ser la esposa De otro Y a quien Yo no pude Reclamar nada Por estar Yo mismo Casado Con otra mujer Porque Por haber sido Yo quien De sí Era ese destino Pero la cadena De mis desgracias Esa tarde No terminó ahí Por la conversación Principalmente Dirigí a las dos Damas mayores Supe que el promedio En cuestión No era otro Que el hombre Que alguna vez Me salpó la vida Y a quien Yo aún Consideraba amigo Como nunca antes Me pude percatar Que soy un hombre De naturaleza Celosa y egoísta En aquel momento Mi primera reacción Interna Fue la de enojo Y rencor Hacia el hombre Que gozaría Lo que yo No había podido Retener hacia ella Cuyos ojos Parecían decirme En silencio Que aún sentían Algo por mí Mientras que Planeaba una boda Para entregar su vida A uno Que no era yo Sin embargo Pronto mi enojo Se tornó Sobre mí mismo Sabiendo claramente Que mientras Aquel buen amigo Mío Podría ofrecerle Esta habilidad De amor sincero Yo había empeñado Mi palabra En otra mujer ¿Cómo podía sentir Otra cosa Que no fuera Alegría Al saber Que ella Finalmente Alcanzaría Su felicidad? ¿No era eso Lo que yo más quería Que ella Fuese feliz? ¿Quién mejor Que él Para hacerlo? Cuando yo sabía Muy bien Que se trataba De uno De los hombres Más íntegros Y buenos Que yo jamás He conocido Sin embargo No podía evitar La tristeza De saber Que al final De la historia Estaríamos Doblemente Separados Por el resto De nuestras vidas ¡Qué subscribers! ¡Gracias! ¡Gracias!